Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Este video se lo muestro un domingo de abril. Hoy no he podido salir a la calle, entonces hice mi almuerzo de domingo. Aquí se los muestro cuál es mi alimento, bendecidos por Dios y bendigo el alimento de todos ustedes. Pues ahora les voy a mostrar qué hice hoy de almuerzo. Verán, vamos a algo muy sabroso. Miren, dos huevitos fritos. Señores, ahora yo les voy a mostrar mi rica almuerzo de hoy, mi rico almuerzo. Por aquí tengo mi arroz blanco. Ustedes verán, mi arroz blanco, que es muy sabroso y me gusta mucho mi arrocito blanco. Bueno, por aquí se los estoy mostrando. Entonces, los platanitos fritos. Hoy no son tostones, son platanitos fritos como en anteriores ocasiones. Pues miren cuántos platanitos hice, señores. Pero yo se los voy a mostrar aquí. Yo voy a comer ahora estos platanitos con mi almuerzo. Bien hechos mis platanitos. Tengo aquí cuatro pa' por la tarde y cuatro pa' por la mañana. Para almuerzo. Entonces, bueno, ustedes verán ahora que voy a picar los huevitos. Los huevitos que están chiquiticos los huevitos, pero son muy sabrosos. Otro huevito. En mi sartén viejito. Ay, Dios mío. En mi sartén viejito. Señores, yo soy una cocinera profesional. Ay, señores. Vamos a ver si no se me rompe el huevo. Porque a mí se me rompe el veces el huevito. Ay, señores. A mí me gusta tanto el huevito frito así. Bueno, a mí me gusta el huevo como sea. Me gusta más el huevo que la carne. Me gusta el huevo frito, el rebotillo, el tortilla. Me gusta mucho. Entonces, ahora, en mi plato bonito, que también es viejito, lleve muchos años, es que yo cuido mucho las cosas, señores. No me gusta que se me rompan y botan mis cositas. No me gusta. Guardo todo. Aquí estoy. Mírenme cómo frío el huevito, el huevito. Señores, ustedes verán ahora. Ay, cómo yo saco el huevito para que ustedes vean enterito. ¡Sí se me rompe! Ay, sí se me rompe. No, pero no tengo pena. Yo no tengo pena si se me rompe. Espérate. Espérate, huevito. Huevito, cóstate bien. No te me rompa para que mis amigos vean que yo lo saqué enterito. Huevito, hazme caso. Ay, huevito. Vamos a ver, señores. Si el huevito se portó bien. Huevito, te portaste bien con mi bestia. Para que mis amigos vean enterito. Señores, porque cuando a mí se me esparrama el huevo. Ay, Dios mío. Se me ha esparramado una pila de veces, pero yo me lo como así. Salió enterito. Viva mi huevito. Viva mi huevito. Viva mi huevito. Entonces, ahora, ustedes van a ver con el salero. Que vivencia tiene un salero. Salpa, mis dos huevitos. Señores, la verdad que estoy hecha una experta. Y miren, no me puede faltar mi tomate. Que le voy a echar, ya tienen sal. Pero le voy a echar, miren que lo voy a echar, oliva. Goyo. Se llama Goyo. Se llama Goyo. Ay, Goyo, está tapado. Ay, Goyo, tú eres nuevo. Ay, Goyo, está tapado, señores. El Goyo este viene tapado. Ay, se botó un poquito el Goyo. Ay, Goyo, ven para aquí para la basura, tapita. Señores, miren. Señores, miren. Miren qué aceitico oliva. ¿Vieron? Ah, aceitico oliva. Y el tomate tiene sal. Entonces, estoy contenta. Aunque no pude salir, pero estoy contenta. ¿Por qué estoy contenta? Porque, bueno, no pude ir en vivo a la iglesia, pero la vi por internet. También adoramos a Dios aquí en nuestras casas. Nos sentamos aquí y estamos aquí. Dios está conmigo, Señor. Entonces, este es el tenedor para comer. Ahora van para aquí unos respectivos tomáticos. Que van para aquí. Vivencia siempre come. Ah, Vivencia come solita o como sea. Vamos a guardarte tomate para la tarde y mañana. Entonces. ¿Qué falta, Vivencia, para tus amigos? El spray. Pero el spray se echa así. Así se echa, mis amigos. Ay, señores. A ustedes les gustan mis videos. Y yo no me canso de hacerlo. No te bote, que te subiste. Te fermeseante. Tú te fermeseante para arriba. Te fermenzó para arriba. No te fermence. Ay, señores. Me quedaron platanitos. Me quedaron tomáticos. Me quedó todo bien bonito. Es una completa. Nosotros les decimos, cuando echamos toda la comida, una completa. Espérense. Estos platanitos quedan para bañar. Pero para que no saben una cosa. Una sorpresa. Una sorpresa. Que me quedó de ayer. Pero no la voy a ligar con la comida. Porque tiene algo. Espérense. Ay, señores. Vengan para acá. Les voy a enseñar lo que me quedó de ayer. Miren lo que quedó de ayer. Miren esto. De las costillas que les mostré. Me quedó este costillar. Tiene dos. Pero me la voy a comer sola también. Porque yo no voy a ligar. Eso con mi huevito. Me como la comida primero y después las dos costillas. Miren, señores. Dios bendice. Todavía me quedan las costillas. Ay, Dios mío. Entonces, yo me la como ahora también. Mírense. Ah, espérense. No me puede faltar la galletita sola. O el pedacito de pan. Miren. Galletita sola. Porque nosotros estamos adaptados a comer con galletita o con pancita. Ay, señores. Ya mi toque comió. Almorzó. Esto es almuerzo. Miren, señores. Qué plato más lindo. Miren esto. Miren, señores. Ay, qué huevito. Qué platañito. Miren, señores. Miren qué bonito. ¿Eh? Bendecido. Plato. Para vivencia de Felicia. Yo quiero. Tomatico. Y el refresquito. Y el costillito. Para después. Hasta luego. Bendecido domingo. Para todos, mis amigos. Desde el house de vivencia de Felicia. Los amo.